¡Hola! Estaban ahí, no los había visto. Quiero decirles que estoy muy contenta porque sé que están disfrutando mucho los episodios de Valientemente que hemos preparado con mucho cariño. Bueno, los dejo para que vean el video que ya va a empezar. Entonces, vamos con el primer reto, los mensajes del miedo. ¿Ese es un acertijo? Algo así, más o menos. Yo les voy a dar una frase y ustedes me dicen qué aviso les estoy dando con esa frase. ¿De acuerdo? Sí, creo que entendí. Muy bien. Entonces, a ver, primera frase es... Tengo miedo de caerme. ¿Qué les puede estar diciendo este miedo? Que tenemos que ver bien por dónde caminamos. Para no caernos, no correr en pisos rebalosos, por ejemplo. Y menos con tijeras. Eso es, sí. Bueno, es el miedo, ¿no? Nos advierte del peligro y nos manda señales. Pero cuando el miedo está en nuestra imaginación, ¿qué nos quiere decir el miedo? No estás hablando del home gabar, ¿no? No, para nada. Ella no dijo eso. Así es. Ah, ya. Yo tengo otro ejemplo. Yo le tenía miedo a montar bicicleta, pero en realidad no tenía por qué. No me pasó nada. Muy buena observación, Valentina. Puedes haber creído que es peligroso, pero si te concentras y piensas en lo mucho que te divertirás y que aprenderás de esa actividad, lo más probable es que el miedo vaya perdiendo fuerza y poder. Y la alegría de saber que lo has logrado será mucho más grande que el miedo. Me suena a que alguien está listo para el home gabar. ¡Clau! Oye, Filafueno, a mí me parece divertido contar historias de miedo en la fogata. ¿Entonces el miedo también puede ser divertido? Sí, ¿por qué no? ¿Tú dijiste que era divertido? Hola, soy Clau y este episodio ya terminó, pero estoy segura de que quieres ver otro más. Es por eso que te invito a que entres a nuestro canal de YouTube en donde encontrarás más episodios.